¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo el nudo se va fundiendo en el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo río latente, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con más. ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Ven! 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 Silví en una pared Por la forma de parada De apretarla contra el piso Levantando la cabeza Ganando el pique cortito No se sabe con qué pie Nos desvota una vez Al sanguero lateral A mis ojos que no creen Cómo quiebra la cintura y la razón Se acomoda el aire en pájaro Para pintar ese gol No se sabe con la nariz ¡Pero el patio! ¡Pero el patio! ¡No se sabe con la nariz ¡Pero el patio! ¡No se sabe con la nariz Lelelelelele, ô! Lelelelele, lelelele, lelelele, lelelele... ¡Vaya! Por la forma de cambiarla Sin hacer un animal Por el santo normal es posible Que se anticipa la sangre No se sabe con qué pie Se desmancará esta vez De las canillas te envío A mis ojos que no crees Por la forma de cambiarla Para la patria del penal ¿Dónde se lo juegan todos? Sin rebachas ni rebrabos No se sabe con qué pie No se sabe con qué pie No se sabe con la patria Si responses para la patria del день Queremos conseguir Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas, de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy, de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la volaré Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una margeja Y el cuero en pura vida Y el cuero en pura vida Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y el cuero en pura vida